Sánchez Camacho, ella es diputada del PP en la Asamblea de Madrid. Doña Alicia, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bueno, a ver, cuénteme, ¿cómo valora usted la intervención, la macrointervención que Pedro Sánchez ha tenido hoy en el Congreso de los Diputados? Pues yo les diría a todos los que nos están viendo que la verdad es que es una tomadura de pelo. Yo creo que es un despropósito la macrointervención, como usted dice el señor Sánchez. Ha querido además acumular muchas comparecencias solicitadas de diferente tipo, la OTAN, Ucrania, las medidas tomadas por la situación gravísima que están viviendo todos los españoles. Y me parece que no es serio, no es responsable el presentar un plan de choque y el justificar ante la opinión pública que la bajada de impuestos no la van a llevar a cabo y que la situación en la que nos estamos encontrando todos los españoles, en la que millones de españoles no llegan a final de mes, en que las familias a día de hoy están empobrecidas un 10% más, es todo culpa de Ucrania. Yo creo que, otra vez más, la situación en España es cada vez peor por la incompetencia y el desgobierno del señor Sánchez. Ha presentado un paquete de medidas de choque en la que, como usted bien dice, no baja los impuestos a pesar de que se había comprometido a eso con los presidentes autonómicos en la cumbre de La Palma. Y a nadie convence las medidas que ha presentado. Realmente, ¿usted cómo las ve, esas medidas? Pues mire, en primer lugar, es un incumplimiento clarísimo. Como ha dicho usted, él se reunió con los presidentes de las comunidades autónomas en La Palma y se comprometió a poder valorar y a tener en cuenta la bajada de impuestos. Porque, fíjese, los españoles estamos pagando, por ejemplo, en hidrocarburos, estamos pagando lo que se denominan los impuestos encadenados. No solo el 50% del gas y del gasóleo y de la gasolina son impuestos, sino que además sobre ese 50% más el 50% de pago de distribución, materia prima, se aplica un 21% del IVA. Entonces, ¿nosotros qué estamos solicitando? Que haya una bajada importante de los impuestos indirectos, tanto de hidrocarburos como del IVA, y que además se suspendan incluso la recaudación de esos impuestos. Pues no solo no ha hecho eso, sino que está volviendo a las políticas de la izquierda, al paternalismo, al les voy a dar dinero a los españoles con una bonificación de 20 céntimos, que no supone absolutamente nada, y con un supuesto gasto de 16.000 millones de euros, que vamos a ver de dónde lo saca, porque yo creo que ahí está metiendo hasta fondos Next Generation. Con lo cual, está volviendo a la política de la que está siempre, la de la subvención, la del paternalismo del Estado, y no está dando a los españoles lo que necesitan. Y es que haya menos impuestos y, por tanto, que la inflación que está afectando gravísimamente a la economía de las familias, de los autónomos y de los pequeños medianos empresarios y de todos los españoles, pues pueda verse mejorada con esa bajada de impuestos. Yo creo que es un despropósito, es otra vez más de lo mismo, políticas de izquierda de subvención, pero no políticas reales que impulsen la economía, que bajen impuestos, cuando además, señor Algarra, hay que decirles a los españoles que al subir los precios como están subiendo, fíjese que estamos en niveles del año 77, no se veía una subida de casi tres puntos de IPC como tenemos ahora, estamos casi en un 10% de IPC. Entonces, están recaudando muchísimo más. El Estado ha incrementado entre 3.000 y 3.500 millones de recaudación. Y con esas, el presidente Sánchez dice que todo es culpa de Ucrania, que no baja los impuestos y que nos va a dar una paguilla, una bonificación de 20 céntimos a todos los españoles. Claramente, ya le digo, estamos en las peores manos y me preocupa muchísimo la situación de futuro, porque la situación es una espiral de desinflación, la gente tiene el mismo dinero pero mucha menor capacidad adquisitiva, está bajando evidentemente el consumo y la situación económica está en una serie, en un serio, nos va a producir serios problemas. Así es, los expertos están empezando ya a hablar de amenaza de estanflación, que es cuando el crecimiento no avanza y sin embargo sí que suben muchísimo los precios. Pero hoy en el Congreso hemos visto algunas escenas peculiares. Vamos a recordar una, por ejemplo, cuando el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, ha vinculado a Alberto Núñez Eijo con el narcotráfico. Así lo decía. Yo creo que ante un Real Decreto-Ley en el que hay una intervención masiva del mercado de los alquileres, algo que es radicalmente contrario a la ideología neoliberal del Partido Popular, si el PP vota algo diferente al botón rojo, pues evidentemente estará ejerciendo un voto táctico para intentar seguir construyendo este relato de que el señor Feijó, aunque tenga amigos narcotraficantes, pues es un señor muy moderado, muy moderado. Silencio, por favor. Hay fotos. Doña Alicia Sánchez Camacho, ¿qué le parecen este tipo de ilusiones? Me parecen indignantes. Indignantes además viniendo de una ultraizquierda bolivariana que ha estado vendida a la financiación, como sabemos, de países como Irán o de países como Venezuela, que vengan a atacar al que va a ser el próximo presidente de nuestro partido este fin de semana con esos argumentos absolutamente tan indignos, tan mezquinos, cuando además la mezquindad yo creo que reside en ese partido Podemos, ya digo, por sus orígenes y por su proximidad a esos tiranos y a esos líderes de esos países, sino que además se están convirtiendo en la casta aburguesada que se están tragando todas y cada una de las medidas que toma el señor Sánchez al margen de Podemos, pero ellos se siguen manteniendo en sus despachos, en sus poltronas, en sus coches oficiales y estos eran los que venían a hacer desaparecer la casta de la política y se está viendo que se mantienen en el gobierno, haga lo que haga, el señor Sánchez les da igual, solo para cobrar ese sueldo, para seguir en esos coches oficiales. Y ya hemos visto que este Podemos, esta izquierda de los marqueses de Gala Pagar, lo único que saben es hacer oposición criticando, insultando y con mezquindades, indignidades como la del señor Núñez Bejó o como estamos viendo con la persecución que se está haciendo también a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Bueno, ya que ha mencionado usted el Congreso Extraordinario del PP de este próximo fin de semana, déjeme que le dé una buena noticia, bueno, que seguro que usted ya conoce, según una encuesta que publica hoy el Confidencial, resulta que Sánchez acusa el desgaste y PP y Vox suman mayoría absoluta. El PSOE tendría 102 escaños, el PP 97, Vox 80, Podemos 25 y Ciudadanos desaparecería. ¿Qué le parece? ¿Podemos entender que el PP empieza a recuperarse ante este Congreso, la llegada de Fijo y que cierra la crisis interna que ha sufrido recientemente? Pues me parece muy positivo, señor Algarra, en primer lugar, porque es nuestra responsabilidad. Yo creo que el espectáculo lamentable que se produjo en el Partido Popular, pues nos ha generado una crisis importante de confianza ante nuestro electorado, que viendo la situación gravísima en la que se encuentra España, además en un contexto socioeconómico muy grave, como el que está ocurriendo con la guerra de Ucrania y con la situación de la grave crisis económica que estamos viviendo, que el principal partido de la oposición estuviera inmerso en sus propios problemas y además en una situación, ya digo, tan lamentable como la que vivimos. Por tanto, yo creo que es muy positivo que podamos hacer un Congreso de unidad, un Congreso de base ideológica potente en el que ofrezcamos la alternativa de gobierno que necesita España y es el modelo económico que se está realizando en Madrid, que está dando unos extraordinarios resultados, un modelo económico de bajada de impuestos, de hacer desaparecer la burocracia, reducir la burocracia, de liberalizar sectores como estamos haciendo, por ejemplo, con la ley del mercado único o con la ley Omnibus, es decir, de fomentar todas aquellas medidas que generen crecimiento económico, que generen creación de empleo y que permitan a los españoles una mejor vida y una mejor prosperidad. Yo creo que ese es el camino. Esperemos que podamos seguir incrementando ese apoyo de los españoles después de la nueva etapa que abre el Partido Popular este fin de semana en Sevilla y creo que es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación y desde luego hacerlo lo mejor posible para que Sánchez, cuanto antes, salga de la Moncloa y perdamos este gobierno socialcomunista apoyado y legitimado por socios tan indignos como los votos de Bildu. A ver si es verdad. Bueno, ya puestos, cuénteme un secreto, doña Alicia. ¿Quién va a ser el secretario general del PP? Pues ya me gustaría saberlo, pero la verdad es que no lo sé y yo creo que nos quedan muy pocos días, creo que no lo sabe nadie. Cuando los candidatos tienen que conformar equipos, pues yo creo que tienen la discreción y el hermetismo que les caracteriza y el señor Ruñez Feijóo pues estará haciendo muy bien sus equipos, es una persona de extraordinaria solvencia, de experiencia de gobierno, mayorías absolutas, continuadas, cuatro como lleva en la gestión al frente de la Junta de Galicia y yo lo que sí estoy convencida después de muchos años de compartir con mi Ejecutivo y además de hacer política el día a día con Alberto Ruñez Feijóo porque me ayudó muchísimo durante mi periodo de presidenta en el Partido Popular de Cataluña durante muchos años, sé que va a ser el mejor equipo con profesionales con experiencia, con solvencia y lo que es más importante, uniendo a todo el partido porque el señor Feijóo es una persona moderada, de gran cohesión, un hombre de convicción y de compromiso en el partido y sabe que lo que necesita España es un partido popular unido y fuerte. Estoy convencida que el secretario o secretaria general, no sabemos lo que será, pues será una muy buena elección de Alberto Nuño de Feijóo. Bueno, se había hablado desde Esteban González Pons hasta la propia Cuca Gamarra, pero bueno, ya que no me quiere decir nada, esperaremos a... No es que la diga de ti, señor Algarra, es que no lo sé, si lo supiera tampoco se lo diría. Ya lo doy por hecho. Pero es que no lo sé. Entonces, como yo creo que quien lo sabe es el presidente de la Junta y futuro presidente nacional del partido, pero le aseguro, si quiere hablaremos la semana que viene, que va a ser un extraordinario secretario y un muy buen equipo. Quedamos emplazados a hablar la semana que viene, que tengan ustedes un feliz congreso y muchas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Se lo agradezco como siempre y quedamos emplazados y valoraremos el congreso y otras muchas cosas. Que tengan un muy buen programa. Gracias, un saludo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos.